¡Suscríbete al canal! La libertad de tomar la decisión de ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o simplemente... La actividad de género implica que tanto hombres como mujeres... Hola, mi nombre es Silvi y venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 8. Hoy les venimos a hablar del tema Criterios para tomar nuestras decisiones. Mis compañeros son Diemi, Mauricio, Fernanda, Mateo y yo me llamo Brenda. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es una decisión? Una decisión es una acción que nosotros tomamos que nos lleva a algo, un objetivo, una meta que nosotros tenemos para lograr lo que nosotros queremos. Ok. También una meta, bueno, también puede ser algo que uno quiere. Es algo que me va a marcar la pauta de acción para conseguir una meta. Vale. ¿Qué criterios ustedes toman para tomar una decisión? Plantear el reto que debemos de cumplir primero. Ok. Plantear un reto. Muy bien. Analizar y evaluar el problema o la meta, el reto. El reto, ok. Entonces primero evaluamos el reto que queremos, lo tomamos y tomamos las acciones pertinentes para lograrlo. ¿Qué criterios toman para tomar sus decisiones? El saber qué es lo que quiero, para qué lo quiero, por qué lo quiero y a quiénes afectan cuando lo cumplimos. O impactan, ¿no? O sea, porque a lo mejor mis decisiones no pueden afectar precisamente a alguien, pero sí van a impactar en otras personas. ¿Qué pasa si yo no tomo decisiones acertadas? Puedo ocasionar un problema, este, o también realmente tienes que estar seguro de lo que tú quieres y si vas a ayudar a alguien o solo a ti mismo, debes estar 100% seguro y analizar lo que vas a hacer. Ok. Muy bien. Si tomo una mala decisión, me puedo desviar del camino, pero esto también influye a que puedo regresar y puedo volver a retomar lo que yo quiero hacer. ¿Qué sería tomar una mala decisión? Tomar una mala decisión sería como un error, pero a la vez, como dicen, de nuestros errores aprendemos, también podría contar como una experiencia. Ok. Como dicen compañera Fernanda, pues sí, de los errores aprendemos y eso nos va a servir para ya no volverlo a cometer, a repetir, ¿no? Ok. ¿Ustedes han tomado malas decisiones? Sí. A ver, cuéntanos. Pues no solo una vez, sino muchas veces que me da flojera hacer las tareas y cuando me dicen cuando hago la tarea no la traje y me la gano. Ok. ¿Por acá? Este, bueno, yo digo que todos, todos cometemos errores, nos caemos y nos tenemos que levantar, ¿no? Para seguir. ¿Tú has cometido algún, has tenido algún tropiezo? Sí. ¿Cuándo? Pues también, bueno, como dice mi compañero, también en cuestión de tareas o en trabajos. Por flojera tal vez no las he hecho. Ok. Pero, pues, la consecuencia de eso es que nos regañan o nos ponen mal la calificación. Ok. ¿Quién más ha tomado malas decisiones? Pues es algo similar porque luego sí me dejan proyectos o tareas y luego, como le marca a mi mamá cuando llego de la escuela, que si me dejaron tarea o un proyecto y le digo que no y es por jugar o hacer otras cosas y por eso me meto en problemas. Ok. Pero no solo se trata de tareas o algo en sí de la escuela. Exacto. También puede ser en tu futuro o, este, también si algo lo vas a hacer, realízalo, no te quedes pensando o indeciso, porque esas malas decisiones pueden afectar a tu futuro o pueden estar las consecuencias en el instante. Ok. Pues ahora sí, como lo dijo mi compañera, muchas veces te puedes caer cuando quieres llegar a tu meta y, pues, ahí está la decisión de las personas si quieren levantarse y seguir o quedarse tristes por no haberlo logrado. Y eso también es una decisión, ¿no?, de cada persona. ¿A ustedes quién les enseñó a tomar decisiones? ¿Es algo que se aprende o...? En ocasiones, pues sí, y lo más favorable sería de que, pues, aprendas, ¿no?, y, bueno, al menos a mí los que me han enseñado son mis papás, que para mí son un ejemplo a seguir. Gracias. De igual manera, como dejo mi compañera Edwin, mis padres, este, sí me han enseñado eso, este, tienen, bueno, me han enseñado valores, me han enseñado a cómo, este, aprender de la vida y qué hacer en situaciones como de riesgo o aprender cosas nuevas y ya. Ok, mencionaste algo muy importante, valores. Ahorita lo vamos a retomar. ¿Alguien más? Este, sí. Aparte de los papás, también en la escuela te enseñan, porque, por ejemplo, las técnicas llevamos talleres. Y tú tomas una decisión desde que decides en qué taller estar y qué meta quieres o por qué estás considerando estar en ese taller. Eso ya es una decisión. ¿Y qué pasa si escoges un taller y ya no te gusta? Pues, puedes volver a retomar el, a retomar el camino y puedes cambiar a otro taller que, por ejemplo, o sea, sea lo que tú quieres o algo encaminado a lo que tú consideras te gusta. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué pasa si no nos enseñan a tomar decisiones desde niños? ¿Cómo lo va a repercutir en una persona? Ok, pues, puede ser una persona indecisa o que se frustra muy rápido al querer tomar una decisión. Ok. Este, pues, esa persona puede ser también, como decía mi compañera, muy indecisa, ya que no va a saber si seguirse por el camino que ella piensa o por como los demás le dicen, ¿no? O sea, que va a influir mucho las personas en ella. Claro. ¿Alguien más? Sí, pero también no siempre va a pasar eso. Tal vez, tal vez un niño, este, toma mejores decisiones o tal vez, como dicen ellas, este, este, ahí están indecisas. Pero en sí, no cualquier persona, por enseñarles, va a ser indecisa o va a fortalecerse en ese, en ese, como, tema. Ok. ¿Alguien más? A ustedes, bueno, ¿qué decisiones en su vida han sido las más trascendentales, las más importantes que hayan tomado hasta ahorita? Pues, decidir seguir estudiando, porque incluso aunque vayan en primero de secundaria, hay casos de niños que abandonan sus estudios. Como dice mi compañera, pues sí, en caso de escuela, de estudiar, porque hay niños que desde la primaria abandonan su estudio o por flojera de que no quieren estudiar, o simplemente porque también hay casos de que un niño, cuando no estudia, pues, quiere ayudar a su familia económicamente, pero todavía no tiene esa, esa edad para ese racionamiento o madurez que, pues, él no puede comprender tanto para hacer cuentas o, o trabajar, ¿no? Porque es algo más complicado. Bueno, entonces hay, hay momentos en los que nosotros podemos decidir si continuamos o no y hay otras en las que la misma vida nos lleva, ¿no?, a tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa si ustedes, bueno, ya tomaron decisiones y se dan cuenta que esas decisiones no van direccionadas a la meta que ustedes tienen? Bueno, puedes tomar otra decisión o, de igual manera, este, ajustarla o, bueno, este, ir a otra decisión. Ok. O si, por ejemplo, te equivocas en la decisión que tomaste, puedes volver, regresar al camino, porque si tú te rindes, nunca vas a llegar al objetivo que tienes y te tienes que plantear nuevas metas para lograr lo que tú quieres. Ok. ¿Y siempre respetan sus decisiones o no? O hay veces en las que ustedes deciden algo, pero no, no es como lo más adecuado o, o no los dejan decidir sobre algo. Bueno, pues, en ocasiones, bueno, al menos yo si no me siento segura de la decisión que voy a tomar, tomo otra decisión o analizo bien a quién le va a afectar, si me beneficia, pues, qué bien, pero también tengo que pensar en los demás, ¿no?, si le va a afectar, si no los va a afectar. Ok. ¿Qué decisión, o sea, bueno, qué acción o qué decisión no han podido llevar a cabo? Que hayan dicho, yo quiero hacer esto, pero no he podido. Bueno, este, yo he querido tener muchas metas y en sí mi meta favorita es ser un futbolista profesional, pero he estado muy indeciso porque también he visto a mi papá que es chef, este, también me gusta la comida y experimentar como él. ¿Y también quisiste ser arquitecto? No, he querido hacer muchas cosas, pero realmente tengo que pensar en algo que me sirva o esté 100% seguro. Ok. ¿Y en tu casa qué decisiones tomas, por ejemplo? ¿O de qué decisiones te han dejado? Primero que nada, este, mis papás siempre han sido como que un ejemplo para mí porque ellos nunca les ha dado esa como flojera de decir, hoy no, hoy no te lavo tu ropa o hoy no te doy de comer, ellos más bien es como que les importa más eso y lo llevan más a cabo. Y me han enseñado eso, aunque a mí me da mucha flojera y les digo a veces que no, pero sí, este, a veces lo llevo a cabo. Ok. ¿Alguien más por acá? Pues una decisión que no he logrado es decidir que quiero ser de grande. Ok. Es un problema que he tenido desde chiquita porque he querido ser veterinaria, doctora. De todo. Una largalista, de todo. Pero cuando, ahorita que estoy grande, ya tenía decidida, este, estudiar, este, ¿cómo se llama? Administración de empresas. Ajá. Pero estuve razonándolo mucho y eso quita tiempo, pero mucho en exceso. Entonces uno dice, pues si quiero, no sé, no quiero ser lotera o quiero tener familia, pues no me va a poder, no podré ayudar a tener tiempo y entonces pues sigo en esa búsqueda. Ok. ¿Por dónde encontraremos algo? Ahorita ella y ahorita. Sí, dime. Ok, este, pues a mí algo que no he podido llevar a cabo de unas decisiones que yo he querido tomar es, por ejemplo, acorde a mi edad, pues yo no puedo irme a vivir sola, ¿no? Pero yo, yo en un futuro quiero tener mi casa o mi departamento ya, o sea, ya comprado que yo pueda vivir ahí con toda tranquilidad, ¿no? Ok. Pero acorde a mi edad, pues todavía no la he podido cumplir. Y acorde a tu edad alguna decisión que no hayas podido tomar. Pues, hasta ahorita nadar, porque yo siempre he tenido la idea de, bueno, cumplir mi meta, que es primero terminar la secundaria y ya después, pues irme a prepa. Ya vemos qué pasa después. Este, la parte de lo que dije, a mí no me gustan mucho, bueno, me gustan mucho los deportes, pero a mí no me gusta mucho, que digamos, el básquetbol. Yo en sí no sabía que era tan bueno, pero un día me bajó a jugar con mi papá y de todos esos, este, vi que era muy bueno y no solo en ese deporte, sino en varios deportes que me gustan, pero aún así yo sigo indeciso. Pronto descubriremos también, ¿no? Cuál es tu deporte favorito. Oigan, ¿y cómo pudiéramos catalogar las decisiones? ¿Hay decisiones más importantes que otras? ¿Hay otras más trascendentales? ¿Cómo las catalogamos? Que sí hay unas más importantes que otras y hay otras que pueden afectar la meta que tú quieres y hay otras que simplemente son a corto plazo y no te afectan mucho. Como si tú quieres estudiar una carrera y empiezas a meterte a los vicios o algo así, por ejemplo, tú puedes ir quitándote esa meta aunque tú la quisieras mucho. Ok, inconscientemente, ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo va en contra de nuestras metas. Exacto, y aparte, una decisión no siempre va a ser ni buena ni mala, sino conforme tú lo vayas pensando y como tú lo quieres hacer, ya van las consecuencias. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Entonces pudiéramos hablar que hay decisiones que son como cotidianas, ¿no? A lo mejor decidimos sobre si nos vayamos hoy o no, si venimos aquí o no. Y hay decisiones más importantes para nuestra vida, ¿no? Como una meta, lo que voy a hacer para lograr una meta. ¿Ustedes cómo se sienten ahorita como capacitados para tomar decisiones más importantes en su vida? Como por ejemplo, decidir qué quieres estudiar o creemos que a lo mejor la toma de decisiones va de acuerdo también a conforme nosotros vamos avanzando, vamos creciendo. Que como lo mencionaron mis compañeros antes, esta es una etapa que apenas estás viendo qué profesiones quieres estudiar y hoy te gusta una y mañana te puede gustar otra y puedes cambiar el rumbo, pero tienes que hacerlo conscientemente. Estamos en una etapa de formación. Bueno, ustedes, yo ya pasé. Yo ya la dejé hace un rato. Este hace rato comentaba Mateo algo muy interesante. Los valores y la relación que tiene con la toma de decisiones. ¿Cómo están relacionados los valores que tenemos y las decisiones que tomamos en nuestra vida? Pues también hay que tener, para tomar una decisión tienes que hacerlo con respeto y ser empático. Ok. ¿Cómo se relacionan los valores y nuestra toma de decisiones? De hecho, son dos temas distintos, pero se pueden llevar a cabo los dos. Un respeto o los valores, tú ya los tienes desde que tus padres o tú solito te vas formando. Y de esos valores puedes ayudarte a pensar más, a ver qué quieres hacer o también qué es lo que no quieres hacer. Ok. Por ejemplo, ¿ustedes qué valores tienen? Díganme tres importantes en su vida y cómo ayuda a tomar, a la hora de que toman una decisión. Tengo respeto, tolerancia y... Bueno, ¿y cómo te ayuda la responsabilidad? Respeto, tolerancia y responsabilidad. ¿Y estos son pautas para tu toma de decisiones? O sea, ¿las decisiones que tomas las haces en base a que respondan al respeto, a la tolerancia? Pues con la tolerancia porque viene con lo de a quiénes impacta mi decisión. Y mis acciones. Gracias. Pues yo los respetos que tengo son, bueno, de los tres que más dijo, son el respeto, la solidaridad y también la responsabilidad. Y eso lo uno con lo de las tomas de decisiones porque respeto, pues tengo, con mi decisión, tengo que respetar a las demás personas, ¿no? Ok. Con la responsabilidad, tengo que tomar una decisión responsable para que a las demás personas no las impacten o no les afecten, ¿no? Ok. Y con la solidaridad es ayudar, ¿no? Con mi decisión ayudar a demás personas a vez que a mí. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Que yo los tres valores que tengo serían el respeto, la responsabilidad y la empatía, ya que el respeto es a lo que yo decida, pero también a lo que no afecte a los demás. Ok, muy bien. Entonces vamos a ir cerrando nuestra plática. Está muy buena, pero es momento. ¿Y los tuyos? Antes de continuar, ¿cuáles son tus valores? Pues sería igual respeto, también sería amistad y honestidad. Ok. ¿Y cómo influyen en tu toma de decisiones todos los días? La honestidad porque antes mencioné que dejaba la tarea de hacerla por los juegos y ahorita que me doy cuenta de que ya me castigan y todo eso por no estar haciendo tareas, sí afecta mucho a mí y a los demás. El respeto porque así no puedo afectar a una o más personas. Y la amistad, pues así para platicar con los demás, como socializar con otras personas que no conozco. Muchísimas gracias. Entonces, para ir cerrando nuestra plática, tenemos que las decisiones son pautas de acción, ¿no? Que nos va a llevar a hacer determinadas cosas que nos van a llevar a una meta y que también van fundamentadas con los valores que nosotros tenemos como personas, ¿no? De acuerdo a los valores que tenemos, vamos a accionar de determinada manera. Ahora, ¿qué más me pudieran decir para finalizar esta plática acerca de las decisiones? Que la decisión correcta es la que tú tomas. Ok. La que no haces que las personas tomen por ti. Muy bien. ¿Por acá? Bueno, yo escuché una frase que decía, no hay mejor decisión de la que tú no tomas. O sea, bueno, no sé. Pero, bueno, algo así va, ¿no? O sea que la mejor decisión es la que tú tomas. La que tú tomas, exacto. En el momento que la tomas. En el momento que la tomas, porque si, por ejemplo, te invitan al cine, ¿qué película quieres ver? Tú dices, no, pues la que sea. Y pues el otro dice, no, pues una de acción. Y pues tú sabes que a ti no te gusta la de acción, ¿no? Entonces, si te están preguntando, tú tienes la oportunidad de dar esa opción. Y si tampoco le gusta el otro, puedes tomar una opción que le guste a los dos. Negociar, ¿no? Exacto. También el negociar va de acuerdo con las decisiones, ¿no? O sea, a lo mejor yo puedo decidir algo, como tú dices, y tú otra cosa, pero pues podemos negociar para llegar a una acción que nos favorezca a los dos. Muy bien, acá. Que todos debemos recordar que no tenemos que tomar una decisión permanente para una emoción temporal. Ah, muy bien, sí. Las emociones, ¿no? También, ¿cómo influyen en la toma de decisiones? Tú. Ah, pues que también las decisiones también las tomas cuando un amigo te dice que si te quieres ir de pinta con él y pues ahí tú tienes que tomar la decisión correcta que es que no ir porque si el otro compañero está reprobado y no va bien con las materias y tú sí, pues la decisión correcta es que tú vayas a la escuela y sigas tus... Tus objetivos, sí. Tus objetivos y que cumplas tus metas. Exacto, muy bien. Acá. Aparte no solo se trata de eso, sino si tienes toda la oportunidad de tener algo o hacer algo que te pueda ayudar, no te quedes callado o no actúes porque eso no puedes obtener otra oportunidad o tal vez sí, pero va a ser más tardado y tal vez ya no te convenga esa oportunidad. Exacto. ¿Y ustedes desde cuándo toman decisiones? Desde que empezamos a razonar. ¿Y eso como por qué edad fue más o menos o cuándo? Como yo siento que es de siete a ocho, ya que de seis para abajo, pues casi siempre no razonamos muy bien, como cuando aprendemos a caminar, ya no es razonamiento de ir de un lado a otro, sino es instinto. Ok, muy bien. ¿Y ustedes? Pues yo también estoy de acuerdo con mi compañera que entre los siete y ocho años pues ya empezamos a tomar bien las decisiones porque ya empezamos a razonar mejor, ¿no? Somos más conscientes. Somos más conscientes de lo que vamos a hacer o de lo que no vamos a hacer. Sí. Que como dicen mis compañeras, tienen razón, pero también se debe de incluir que tenemos un mejor razonamiento y que es más lógico. Ok. O sea, más bien va evolucionando conforme nosotros vamos creciendo, ¿no? A lo mejor siempre tenemos razonamiento, pero pues de acuerdo a la época de vida en la que estamos viviendo. Bueno, entonces, para finalizar, me gustaría escuchar a cada uno que me digan qué es lo que se llevan de esta plática y qué consejo le pudieran dar a las personas que los ven con relación a la toma de decisiones. Empezamos por acá. Ah, de que deben analizar bien las decisiones porque eso influye mucho en la vida y pues a lo mejor te puede afectar, pero a lo mejor después sales beneficiado. Bueno, al contrario. Gracias. Que debes de tener en cuenta lo que tú quieres y no solo dejarte influenciar por tus amigos o por las personas que te dicen cosas sobre algo que no te favorece a ti o que tú no quieres. Pues que sí, que debes analizar muy bien lo que tú vas a decidir porque eso puede afectar en tu plan de vida ya sea a corto o a largo plazo. Ok. Muy bien. Que tienes que estar seguro de lo que vas a hacer, cuál va a ser tu meta para tomar bien tus decisiones. Gracias. También, este, si tienes una decisión o no la tienes o estás pensando, estás indeciso, este, realmente no se trata de, este, de pensar y ya lo que pensaste lo tienes que realizar. Si no, si no estás seguro de hacer eso, piensa otra idea y razona lo que vas a llevar a cabo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Saludos, ¿qué quieran mandar? Comentarios finales. Bueno, pues yo mando un saludo a mi mamá, que se llama Sandra, que ya me ha apoyado mucho en este tema. Muy bien. Acá, saludos. Comentarios finales. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana, que se llama Valentina, y es, este, para mí la niña más bonita que hay porque es muy tierna. Aparte de que es un poco la tosita, es muy tierna. Saludos a Valentina. Yo le mando saludos a mi hermanito menor, se llama Armandito, que se porte bien en la escuela, que trabaje. Por acá. Yo le quiero mandar un saludo a mis hermanos, que son gemelos, uno se llama Miguel y otro Jesús, que a veces son muy latosos, pero son muy buenos. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana menor, se llama Itana, y pues a veces nos peleamos, pero en ocasiones nos llevamos bien. Bueno, pues hay, y nos llevamos bien. Queremos enviar un saludo al plantel en general, y a nuestro director que se llama José Fred Guerrero Balanzar, a la subdirectora, la licenciada Silvia Cati Esquivel Espinosa, y al profe Eber Espinosa Murrieta. Pues saludos a todos. Y nosotros le mandamos un saludo al director general, Ernesto Gutiérrez Garces. Muchísimas gracias. Bye. Adiós. 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 Adiós.